Señoras y señores, AAA, con su lucha estrella, quiero presentar a todos ustedes al luchador que la semana pasada tuvo que ir al hospital. Estaba programado para este viernes en Veracruz. Sin embargo, la Comisión Médica de AAA le impide luchar. Él es el psicodélico, tiene una lesión muy importante que le impide estar en el cuadrilátero. Sin embargo, él ha venido a saludar a este público de Veracruz y a gritar su venganza contra Conan. La pierna derecha está muy lastimada y él viene a gritar aquí su venganza contra Conan y ofrecer una disculpa por no poderse presentar. Pero ahí vemos cómo camina con una gran dificultad ese luchador, con una gran historia, el psicodélico, que salió lesionado de ligamentos y meniscos, se le derramó la cápsula de líquido sinovial. La semana pasada, cuando Conan le dio una tremenda golpice, así que el psicodélico no podrá actuar y por eso viene a presentarse aquí en Veracruz, porque estaba programado este hombre que tiene en su mente a Conan y no le perdonará esa lesión. Y ahora vamos a la presentación de nuestra lucha estelar. ¡Gracias! 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 Dinamita Aquí está ya Máscara Año 2000 Universo 2000 Y el galán de galanes Carmelo Reyes Y Encaras Máscara 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La dinamita ha estallado! ¡Noche de debut! ¡Aquí está ya! ¡No podía faltar en triple A! ¡Claro que sí! ¡Él es el ídolo! ¡El sensacional! ¡Lismar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así es! ¡Que se escuche más fuerte! ¡Vamos Veracruz a pedir al luchador estrella más fuerte! ¡Claro que sí! ¡Aquí está! ¡No podía faltar con ustedes en Veracruz! ¡Con... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No podía faltar con ustedes en Veracruz! ¡Todo que sí! ¡Aquí está! ¡No podía faltar con ustedes en Veracruz! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Nolynn no problemas! ¡Y ahora, con Ana El Bárbaro! ¡Claro que sí! ¡La marcha Zacatecas! ¡Ahí está ya! ¡Público de Veracruz! ¡Eres el perro Aguayo! ¡Ahí está ya! ¡Ahí está ya! ¡Ahí está ya! ¡Ahí está ya! Señoras y señores, vaya clase de luchadores que tenemos aquí en este hermosísimo escenario del Auditorio Benito Cuárez, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo tenemos a Universo 2000. También del trío de los hermanos Dinamita, un hombre que explota en cualquier momento, Máscara Año 2000. Como capitán de su equipo, el capo de los cuadriláteros, el jefe de jefes, Carmelo Reyes, y en caras. Señoras y señores, público de Veracruz, por el bando técnico, los hombres que demuestran la técnica de la lucha, el jefe de Jefe de Jefe de Nochislán, Zacatecas, el perro Aguayo. De Acapulco, Guerrero, se hizo en la quebrada un esteta de la lucha libre, Lismarck. ¡Ellos lo respetan! ¡Ellas lo admiran! ¡El jefe de jefes, Conán el Bárbaro! Y siguen actuando como referis, Pancho Villalobos y el incongruente e inconsciente, Chocolates. Y aquí estamos ya, al más puro estilo de los dinamitas. ¡Vaya tercia! La verdad son sensacionales, con ese ritmazo que tienen. ¡Vaya, vaya! Ahí está Carmelo y sus muchachos. Mi querido Raúl, y tenemos aquí cerca, en el palco Televisa, una visita. Un hombre que vino con un bastón, difícilmente pudo llegar hasta nosotros. Arrastrando la pierna después de una lesión tremenda. De ligamentos, meniscos y la cápsula sirovial. Apenas pudo llegar aquí, el psicodélico. Aquí lo tenemos y viene furioso, encrespado, en serio, el psicodélico. Señores y señoras, bueno, pues tenemos al psicodélico. Pues lo vemos que tiene muchas dificultades para caminar. Un poquito, porque ya, gracias a Dios, y gracias, no a silicones. Yo, pura fibra con las pesas, y soy para judo, y siempre me he conservado en los mejores lugares. Y por eso, fue el número uno. ¿Está dispuesto a jugarse incluso la máscara ante Conner? Ante Conner y ante el que quiera, estoy dispuesto a todo, porque yo, mano a mano, le gano a cualquier luchadorcito. Bueno, gracias. Cuando vemos que estuvo terrible ahí la golpiza, Carmelo Reyes, cien caras, está haciendo de la suya. Ahí están los dinamitas, a los que nos gusta la lucha libre. La verdad, hay que reconocer que es la tercia número uno del país, del mundo, y de todas las galaxias. Son los dinamitas, con Carmelo Reyes al frente, y máscara, y Universo 2000. Y el paraguayo, gran luchador indiscutiblemente, lo sufre. Y Lismar, en gran debut aquí, en AAA, también lo sufre. Y bueno, abajo del ring, Conner, es el que trata de empezar a corretear a todo mundo, pero arriba, Lismar sigue sufriendo. Bueno, pues, lo lesionaron muy feo al señor psicodélico, se sentó al lado de Arturo Rivera, tiene ganas de acabar, como acabaron ya los dinamitas con Lismar. El primero, el primero está afuera. Hay que reconocer, sin duda alguna, que estos dinamitas son canela pure. Una cosa es que sean rudos, y otra cosa es no reconocer su enorme capacidad, encabezados por el capo de capos, Carmelo. Pero aquí llega también Conan, estos calicienses tienen una gran clase para luchar, y cuando quieren hacerlo, lo hacen con 24 kilates. La verdad son impresionantes, obsérvalos. Y, pues, la verdad, la verdad, Arturo Rivera, está extasiado viéndolos, y hay que reconocerles. Son la mejor tercia de México, y de muchas partes del mundo. Vean nada más que golpiza el perro, a Conan, y a quien se le ponga enfrente. La mejor tercia del mundo, y galaxias circunvecinas. Cangrejo a Perro Aguayo. Van a hacerle, parecía silla eléctrica, le hacen doble quebradora. Y Conan está bailando las calmadas. ¡Qué paso tan chévere, el de los hermanos Dinamita, en esa primera caída! Sin duda alguna, el capo, el jerarca, el mejor, Don Carmelo, y sus muchachos, guiados hacia el triunfo. ¡Qué felicidades, mi querido Arturo Rivera! Toda la emoción le surgió. Desde Veracruz, la lucha estelar, la triple A, en Televise. ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué hay de nuevo? Imagínate, y era el patito feo de la familia. Tan pronto lo recibí, lo llamé. ¡Qué hijo! Siempre se acuerda. Mi galán de High School me llamó. ¡Viene para acá! Al otro lado de la línea está tu gente. Para estar al tanto de sus vidas, nadie te da la ayuda. La calidad y experiencia en larga distancia de AT&T. Nena, como cinco bebitos, mi abuela me prometió uno. Hola, soy el enviado especial de la prestigiosa Casa Editorial de Aruz. Y vine expresamente a decirles que un buen curso de inglés no tiene que ser caro, ni ser máquinas de lenguajes, ni barreras en el inglés. Con Inglés Express le evitamos tantas complicaciones y lo llevamos paso a paso, dándole esa herramienta que tanta, tanta falta le está haciendo. Inglés Express le permitirá comprender a la sociedad americana e incorporarse a ella rápidamente, a través de información práctica, expresiones usuales, pasatiempos y canciones, con el inglés usado en la vida diaria. El Mundo del Libro le ofrece el curso más completo en un solo pago de $49.95, que le asegura hablar, leer y escribir en inglés en un solo paquete de seis cassettes, tres guías de lecciones y un diccionario a la luz inglés-español. Además reciba en su compra un vocabulario técnico-científico. Solucione su problema y obtenga esta herramienta indispensable. Y hable, lea y escriba en inglés en forma express, por el incomparable precio de $49.95, llamando al 1-883-LIBRO. ¡Exprese mejor su vida con Inglés Express! En nuestro cuarto aniversario, Luis Miguel en exclusiva para Eres. Su imagen, sus ideas, sus proyectos, para que te diviertas en grande los mejores chismes, cómo eran tus artistas, la moda de sus papás ahora, las fotos más chistosas de portada y ocho superpostes de los más guapos del año. Luis Miguel, Gloria Trevi, Cristian, Vivi y más. Eres cuarto aniversario es de colección, no te la pierdas. Este miércoles, en Galavisión, ve aún un programa donde la mujer es la protagonista principal de impactantes historias. Señoras y señores, segunda caída. Bueno, pues Conan trata de reaccionar, Ismar también. Vamos a ver qué pasa en esta segunda caída. A todos los niños que siguen esas transmisiones de AAA, la recomendación, no imiten a los luchadores, échenle muchas ganas a la escuela. Leobardo García Santos, hay que apurarse porque se queda el camión. Todos los niños a estudiar y luego a ver la lucha. A ponerse rudos con la tarea, acaben con ella. Hay que luchar, pero con los libros, nada más. Exactamente cuando aquí vemos la reacción de Ismar, terrible golpe con el codo al abdomen. Conan con el Carmelo, si encarás el capo. Golpe prohibido. Bueno, es que decíamos, ya no sabemos que es prohibido o permitido, porque la rivalidad es añeja. Mientras tanto, Ismar, vaya debut. Lo rindieron y ahora trata de vengarse de Universo 2000. Conan abajo del cuadrilátero. Está dándole con todo a Carmelo Reyes y encarás. Patiza terrible. Ahí abajo del cuadrilátero se quiere llevar hasta la elegante Manta, que circunda ahí con la leyenda de AAA. Afónico termina uno de tantas emociones. Vaya manera de vivir la lucha aquí en Veracruz. Acapulco, AAA la próxima semana. Y con lucha femenil, máscara contra Cabellera. Confirmado, Doña Marta Villalobos contra La Briosa. Y bueno, ¿qué le están dando al perro? Chocolate le quiere quitar una silla. Se enoja el perro. Ándale, ándale, búscale. Si le pegas perro, lo descalifican. Aquí en Pelé, de Callejón, están Conan y Ciencaras. Por allá también anda Lismar. Este es el duelo que tiene el perro con el chocolate. De forma de reaccionar de los técnicos, el coraje salió al frente. Y la técnica para reaccionar a estos tremendos y grandiosos luchadores que son los tiramitas. Vean ahí el candado sobre Carmelo, apretándolo en serio con un castigo sensacional. Y aquí aparece Conan, metiendo patines por todos lados con su querido compadre, el perro. Bueno, aquí a Lismar no le estaba yendo muy bien. Llegaron al rescate Conan y perro. Está yendo mal a Universo 2000 con Lismar. El duelo es muy particular. Y aquí hay que seguirlos exactamente. Miren ustedes lo que relatábamos. Lismar se enojó de todo lo que le hizo Universo 2000. Ahora el chocolate que enoja a Lismar. Los podrían descalificar. Súbase, le dice Panchito Villalobos. Súbase, antes de que le sigan propinando un castigo. Aquí está precisamente la lucha terrible que está Lismar sosteniendo ahora contra Carmelo. El perro está encendido. Está feliz de cómo la gente le responde. Al igual que a todos los aficionados de la Ciudad de México. Marta Velázquez, nuestra compañera. Bueno, señoras y señores. Público de Veracruz. Entradón en el auditorio Benito Juárez. No cabe nadie más. Y aquí arriba en el palco Televisa. La polémica es tan grande. Porque lesionado, lesionado. El psicodélico trae aquí un pleito con todo el público. Porque dice que va a acabar con Conan. Nada más dejen que se recupere de la golpiza que le pusieron con la silla el señor Conan. Bueno, pues ahí en el ring, Lismar hace lo suyo. Frente a Máscara, año 2000. Y este, viene hace lo propio. Qué forma de sufrir del psicodélico aquí en el palco. Porque él quiere estar ahí y hacer pedazos a Conan. Es su deseo. Pero tiene que resistirse. Tienes que aguantarte, psicodélico. No, no, no me voy a aguantar. Lo voy a acabar. Lo voy a acabar a Conan. Porque yo soy el luchador número uno de toda la República Mexicana. Mira, yo no le he puesto. Yo le he puesto la máscara, pero en mi cabello tiene. Lejón le he puesto. Bueno, 500 millones de pesos de apuesta. ¿Traerá cambio? 500 kilos, nada más. Bueno, pues. Para aquellos que preguntan cuánto ganan los luchadores. Ahí está el intercambio de golpes entre Perro Aguayo. Y máscara año 2000. Es Universo 2000. Es Universo 2000 el que cambia golpes con el Perro Aguayo. Qué buen golpe de antebrazo. El tackle perfectamente aplicado. Tienes razón, mi querido Arturo. Las cuerdas vocales empiezan a doler. Las alginas empiezan a pedir. Basta, pero qué emoción. Qué ambiente se vive el triple. Y la pasada que le está dando el Perro Aguayo a Universo 2000. Al juego de cuerdas del guaguá. Aquí con esta patada terrible al rostro. Al cuello más bien de Universo 2000. Ingresa Carmelo sin caras. Sabemos de la añeja rivalidad que hay entre estos hombres. Carmelo se encara hacia el público. Voltea hacia las alturas. Dice que él es la ley. Que no hay nadie que le pueda toquer de frente. Aquí está Conan pidiendo el apoyo del público. Y este es aquí el abusado sin caras. Que estuvo muy atento a lo que le estaba sucediendo a Conan. Y le comió el mandado. Abusado o le cambiamos a abusivo. No, pues aprovechó que Conan se distrajo. Ese es el rudo. Así son los rudos. Y así son los defensores de los rudos. Pero en esta ocasión hay que señalar que la verdad Carmelo lo hizo bien. Y aquí está estrellando así. Pero Conan reacciona con esas patadas. Va a su tradicional movimiento. Se resbala un poco pero se reincorpora perfecto. Fallan ambos luchadores. Ahora en que se duerme es Carmelo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Y mira nada más que derrinche. Destruyendo. Destruyendo. La pancarta de triple A. Pero arriba del ring. Universo 2000 frente a Lismar. Bien. Aparece el perro guayo. Vaya, vaya. Ritmo que tienen estos técnicos. Golpe de antebrazo. La plancha. Vamos a ver. Cuéntenle. Dos, tres. Se acabó. Está fuera Universo. Vamos a ver aquí. Entre el perro. Está fuera Máscaraña 2000. Y bueno, Universo no va a faltar mucho tiempo, mi querido Enrique. Y la reacción de los técnicos es estupenda. Ya no pueden. Va a volar ahí Lismar. Como lo hacía desde la quebrada. ¡Sensacional! Una plancha desde lo alto de la quebrada en Guerrero al estilo de Lismar. La gente se paró. Le aplaudió Lismar. Y ahora el perro quiere liquidar a 100 caras. Va abajo del cuadrilátero por él. ¡Eso ya se acabó! Y ahora la colmillada es de Conan. Que lo espera con el antebrazo. Y ahí queda Carmelo. Y ahí también queda empatada esa contienda. Felices los que antes no se podían ver ni en pintura. Ahora, grandes amigos. Un saludo muy especial a nuestros compañeros. Maribel Pacheco, Yolanda Estrada, María Antonieta López y al capo Pacho Martínez. Ahora son Super Brothers, Conan y el Perro Aguayo, Super Brothers. Saludamos también a un seguidor de la lucha libre, mi querido Oscar Cadena. Una abraza. Así es. Y aquí Conan nos manda algunas señales diciendo, déjame terminar aquí con los dinamitas. Y voy por el psicodélico, mi querido Conan. Porque la talla en el ring termina la lucha. Don Perro, también háganos el favor mejor de quedarse por allá. Aquí el palco televisa. Ya está que arde. A ver que otro día lo invitan, ¿eh? Bueno, pues, la verdad es que la situación está sensacional aquí en Veracruz. Que entra Don. Y la verdad, la actuación del público ha sido muy buena. Porque han respetado a estos gladiadores. Ahí está la lucha empatada. Nos vamos a ir a la definitiva. En cuanto el tomador de tiempo diga, adelante. Vamos a seguir. Por lo pronto, nada más que finta de linda. Aquí está el rey de los vuelos. Desde la quebrada en Veracruz. Silbatazo de Quebermuda. Y son tres grandes atletas musculosos, Bismarck. El sensacional Conan y el perro Aguayo que ha acumulado su experiencia a base de años. Y no solo la experiencia, sino el cariño y el reconocimiento. Y vean ahí a Conan y a Carmelo y su Gaville retándose. Diciendo, venga, vamos a darnos un tiro. ¡Taba daba! Bueno, y por lo pronto el que regresa es Conan al cuadrilátero. Se ríe y voltea hacia acá. Leando el psicodélico, su mirada y su sonrisa burlona son dirigidas hacia esta persona. Y Conan espanta al mismísimo chocolate. Y pues mucho cuidado porque estos villanos que pueden ser los Dinamita cuando se enoja suelen estallar y hacer un pum del tamaño que quiera. ¡Atención con Máscara Año 2000! ¡Algo trae en el puño derecho! Máscara Año 2000. Ya está platicando con 100 caras. Se sube al ring. ¡Algo les dijo aquí! ¡Perfecto! La toma nos indica que trae ahí algún objeto y que ya se pusieron de acuerdo. Así que gracias a las cámaras de la unidad número 6 de Televisa, estamos mejor colocados que nadie. ¡Allá va Máscara Año 2000 sobre Lismarck! ¡Vamos a ver! ¡Mucha atención! Ahí lo están dominando totalmente. Los referis no se han dado cuenta. Solo ustedes, amigos aficionados, que siguen esta transmisión de Televisa. Y ahí están diciendo a los Dinamita, ¡Bienvenido a la liga, señor Lismarck! Por lo pronto, Máscara ya está rota. Exactamente, y a Lismarck le está yendo en el martirio. Vea usted, ahí a Lismarck ya con la Máscara rota y ese instrumento que nunca alcanzamos a distinguir que fue. Y el perro Aguayo se enfrasca, como siempre, y es muy difícil de doblegar. Salvo que el Dinamita tenga otra cosa. Pero el perro, mire, solamente así no lo deja salir. Carmelo Reyes, sí en cara. Conan va por su compañero. Ya lleva ahí un paliacate que usa dentro de su vestimenta y abajo del cuadrilátero. Mientras tanto a Lismarck le fue mal y en serio se atraviesan aquí los Dinamita. En cara, bien, Máscara año 2000. Y si en cara se va sobre el perro Guayolucha, abajo del cuadrilátero. Hombres de mucha rivalidad, añeja la misma. Y es por eso que hay que estar bien atento a lo que sucede. Porque Universo 2000 está ahora arriba del cuadrilátero con Lismarck. Le quiere acabar de quitar la máscara. Lo que empezó su hermano, Máscara año 2000, lo quiere concluir Universo. Quitándole la máscara a un expensas de la descalificación. El perro en malas condiciones. Ahí fue estrellado sobre el poste el perro Aguayo. Y qué reacción estupenda de estos jaliscienses. De Lagos de Moreno, Jalisco. Estos tremendos Dinamita, que son Dinamita pura en su explosión. Ahí quieren descubrir la identidad de Lismarck. Que está luchando desesperadamente. Se le ve un ojo, se le ve el otro. Y hace un momento vimos a Conan cómo le hizo búho al chocolate. Y lo convirtió en puro pinón. Lismar pasando problemas. Tres contra uno. Tres contra uno. Abajo del ring se empieza a calentar el perro. Le dice a Conan. ¡Vamos, compadre! ¡Allá vienen! ¡Ahí están ya! Llega el perro. Llega Conan. Y empiezan a repartir patadas. Salvando a su compañero. Ahí está la derecha del perro. El astrayón de Conan. La patada del perro. Ahora Conan se sube. Y aquí lo va a castigar. Vean nada más. Se hace prácticamente un nudo. Llega el perro. Eso también está mal. Pero Conan está estrangulando. Máscara, año, dos mil. Y los referees hacen como que no ve nada. Ni el señor Villalobos, ni el chocolate. Pero es que esta es una tremenda refriega de poder a poder entre esta sexteta de verdaderos y tremendos luchadores. Tremendos atletas del Pancrasio. Bueno, se queja de foul. Universo 2000 y ahora Liz Mark. Claro que no hubo foul. Universo 2000 está sufriendo en carne propia lo que le hizo a Liz Mark. Liz Mark le va a romper la máscara con toda seguridad. Porque el perro... ¿Le va? Ya le rompió. El verbo me había tardado. Así está la situación. Y ahora ingresa Carmelo Reyes con Conan. Parece que fue una patada. Bueno, de hecho lo fue. Pero fue una zona permitida. Y el perro le pega a Universo 2000. Y es que quieren que arregle su diferencia a Liz Mark con Universo 2000. Así las cosas. No dejan subir a los hermanos para que Liz Mark tome plena venganza de lo que a él hicieron. Sale el perro. Conan también está afuera. Los dinamita. No porque no quieran subir, sino porque no los han dejado. Ahí están malas condiciones ambos contendientes. Liz Mark va hacia allá. Y ahora el grito es en Veracruz todo de Liz Mark. Liz Mark. A petición del guagua. No Bermúdez. Aguayo. Esas patadas sensacionales de Liz Mark y al cinco. Porteños y porteños. Arochos y acapulqueños se unen en el grito de Liz Mark. Liz Mark. Este atleta sensacional que está en un duelo con otro extraordinario luchador como es Universo 2000. De poder a poder. Salida de bandera. Ahora el rodillazo de Carmeno que proyecta hacia afuera a Liz Mark. Onan se emociona porque tiene que verse frente a frente. Contra el capo. Contra el jefe de la gavilla, como dice don Alfonso Morales. Al Carmelo Reyes sin caras. Y aquí está. Señorón de los cuadriláteros. Presencia que impacta. Y que no deja. Sí, de la con cabeza. Aunque aquí no le está pasando nada agradable, Raúl. El que se iba a quedar sin cabeza. Pero sin caras. Y si tiene usted al capo. También tiene al rey del rap. Aquí está. Se equivocó. Bien, bien, sin caras. Bien, la verdad. Muy atento. Haciendo su movimiento. Para poner en esta situación a Conan. Se vuelve un poquito aquí el silencio. La gente está muy atenta. Se emociona otra vez cuando se quitó Conan. Está aplicando ahí una llave durísima. El perro aguayo está sacando del ring. Parece que va a volar. Omenaza. Está ahí al borde. Allá está la silla del perro. Una silla zacatecana. Con chapa de plata y oro de 24 filates al estilo del perro. De educadora. Uno, dos, tres. Acaba la lucha. Los técnicos de una manera formidable. Están acabando. Esto es la locura en Veracruz. Y por Televisa les recordamos. Que tenemos la mejor lucha. La de triple A. Señoras y señores. Estamos aquí con Lismar. Que quiere hacer público un reto. Tanto a la afición de Veracruz. Como a las cámaras de Televisa. Mira Raúl. Y delante de todo el público. Yo le gané limpiamente. Le he ganado tres veces. Entonces ya tengo la oportunidad de retarlo. Por el campeonato nacional semicompleto. Ese es el reto de Lismar. Al campeón nacional semicompleto. Y vamos a acercarnos con Universo 2000. Para saber si él está dispuesto a defenderlo contra Lismar. No te oigo. ¿Estamos dispuestos a defender el título frente a Lismar? Claro que sí. No le tengo miedo. Ya sabe que soy su padre. Nada más él y yo mano a mano. No que traiga eso a bola de tarugos. Yo... Que campeonato en su tierra. Ahí lo vas a vencer en su tierra. ¡Homígalo! ¡Es a Papuco! Porque yo soy su padre y se lo voy a demostrar donde quiera que se me enfrente. Vamos al palco. Bueno y a nombre de todos los que hicieron posible esta transmisión desde el puerto de Veracruz. La unidad número 6 de Televisa Chapultepec. Así que la producción Raúl Villarreal. La asistencia de Pepe Méndez. Raúl Sarmiento. Enrique Bermúdez y Arturo Rivera. Le decimos gracias. Y Acapulco. Triple A. La próxima semana contigo.